...donde hemos sido gobiernos durante muchos años, gobiernos que han dejado muchísimas obras en el departamento y que administraron el departamento de manera mucho mejor a lo que fueron estos últimos años bajo, digamos, la órbita justicialista. Tenemos dos muy buenos candidatos, tenemos muchísima gente afín al Partido Demócrata en el departamento y queremos competir. Entonces, vamos a analizar, tenemos una convención partidaria el 27 de este mes en Santa Rosa, estamos analizando con los dos candidatos si vamos a terminar yendo como Partido Demócrata solo o si vamos a ir dentro del Frente. Pero quiero aclarar una cosa, el Frente Cambia Mendoza terminó con la elección anterior. Toda elección futura requiere de un nuevo Frente, o sea, deberíamos sentarnos a hacer un nuevo Frente. Indudablemente nos vamos a sentar, tenemos una reunión este mismo sábado, posiblemente nos reunamos con Carlos Valder y el gobernador Cornejo para charlar estos temas. Pero, indudablemente, los demócratas aspiramos a volver a gobernar el departamento de Santa Rosa y tenemos muy buenos candidatos para competir.